La justicia británica acaba de dejar abierta la posibilidad de extradición a Estados Unidos de Julian Assange al descartar que la vida del activista corra peligro si es enviado a ese país. Con esta decisión, Washington podrá intentar de nuevo juzgar al australiano en su territorio. Con 50 años, el australiano Julian Assange ha conseguido por casi una década ser motivo de diferencias diplomáticas a nivel internacional. Wikileaks, su organización de comunicaciones, entró a la escena mediática global en 2010 cuando filtró 700 mil documentos desclasificados de inteligencia estadounidense que incluían prácticas de guerra en Irak y Afganistán. Desde ese entonces, Washington ha querido juzgarlo por espionaje, posibilidad que acaba de ser despejada por el Tribunal de Apelaciones de Londres al aceptar la petición de Estados Unidos de desestimar la decisión británica de no extraditarlo bajo argumentos de riesgo de suicidio. El fallo a favor de Estados Unidos reposa en la garantía médica de la estabilidad mental de Assange y que el gobierno Biden asegura que no se le mantendrá en una prisión de máxima seguridad. La acusación sobre el australiano podría significarle una condena de 175 años de cárcel. La batalla legal podría extenderse porque al aprobarse o negarse la extradición, ambas partes podrán solicitar la intervención del Tribunal Supremo Británico.